¿Qué ocurrió la renuncia? No hay biblioteca nueva sin biblioteca vieja. Esto es un axioma universal. Estos problemas colocaban en grave riesgo el patrimonio cultural que esta biblioteca tesora. Más de dos millones de libros de hojas resecas. No hay un electricista. Funciona mal el servicio de prevención de incendios. Hay un informe de la superintendencia de incendios de la Policía Federal donde señala el estado crítico en que se encuentra esta biblioteca. Hay el riesgo de que se inunden los subsuelos porque desde hace un año no funciona una bomba de agua, cuyo arreglo costaría un millón trescientos mil australes. No andan los ascensores hace un año y medio y tampoco los montacargas. El personal se redujo en un año de ciento setenta personas a cuarenta o cincuenta. ¿Y con ese panorama se puede ahora, usted también transformado en subsecretario de Cultura, revertir esto y culminar en tiempo o en plazo la construcción ya del edificio, no solo el mantenimiento de este? Pero mire, ¿cómo no se va a poder resolver si aquí por primera vez en la historia de esta biblioteca, excepto en el caso de Roca con Grusac, hay la decisión política del presidente de la República no solo de terminar con el nuevo edificio, sino de librar al público la biblioteca en 1992 para que por lo menos un área, el de hemeroteca, que toma el cincuenta por ciento de los lectores que vienen aquí, puedan trabajar ya en el nuevo edificio? Es claro que se puede. Gracias.